La pieza El Barco, México 68, del reconocido artista Manuel Felguérez, fue restaurada en fecha reciente como parte de un homenaje por los 90 años del pintor y escultor mexicano, y actualmente se exhibe en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México. A finales de noviembre, el artista plástico recibió un homenaje en este espacio capitalino, y estuvo en la presentación del libro Manuel Felguérez, obra pública, que da cuenta de la escultura monumental que ha producido, junto con nuevos espacios. Manuel Felguérez pertenece a una generación que rompió con la forma tradicional de hacer arte, y su trayectoria de más de 60 años, lo coloca como uno de los creadores de mayor influencia en el panorama actual. Notimex.